Te di todo lo que yo te pude dar Pero tú no me supiste valorar Bien caro tendrás que pagar Por jugar con tan lindo soñar Te di todo mi amor, no supiste comprender Te di todo mi corazón por solo un trozo de tu amor El tiempo pasa cariño y no te puedo olvidar Te sigo amando con el alma porque no tratas de entender Que te quiero, que te quiero más que ayer Que te amo con todo mi corazón Que te quiero, que te quiero más que ayer Que sin ti yo me voy a enloquecer Vives en mí desde que te conocí Siempre mi anhelo es tenerte junto a mí Te juro que yo nunca podré Volver a amar como te quiero a ti Te entregué todo mi amor aunque no lo merezca ya Dime que puedo hacer yo para poderte olvidar El tiempo pasa cariño y no te puedo olvidar Te sigo amando con el alma porque no tratas de entender Que te quiero, que te quiero más que ayer Que te amo con todo mi corazón Que te quiero, que te quiero más que ayer Que sin ti yo me voy a enloquecer Que te quiero, que te quiero más que ayer Que sin ti yo me voy a enloquecer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.